Una ceremonia pública recordó este lunes a las víctimas del terremoto de Chris Church en su quinto aniversario. El primer ministro neozelandés, John Key, acudió al solemne acto con el resto de autoridades, donde un minuto de silencio precedió a la lectura de los nombres de las víctimas. Paralelamente a estos homenajes, continúan, sin embargo, las quejas de los ciudadanos por la tardanza de las indemnizaciones y la lenta reconstrucción de las infraestructuras. Miles de personas han acudido además al río Abón que cruzó la ciudad para depositar flores en este homenaje a los fallecidos. Imágenes de cámaras de seguridad de un supermercado dejaban ver la fuerza del terremoto aquel día. Un seísmo de 6,3 grados de magnitud sacudió en 2011 la ciudad de Chris Church, capital de la isla sur, causando 185 muertos y daños en 30.000 edificios. Este seísmo que arrasó la ciudad es considerado el peor desastre natural en más de 80 años en el país. La mayor parte de las víctimas se encontraban dentro del edificio de la televisión local que se vino abajo con el temblor. Nueva Zelanda registra cada año 14.000 terremotos.